bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en eeuu no olviden dejar un comentario en este vídeo y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo muchas gracias las proposiciones que hará trump en su primer discurso como expresidente el expresidente cerrará el foro conservador que se realizará el 28 de febrero en la primera intervención pública de donald trump después de dejar la casa blanca planeó allanar el camino para el candidato presidencial republicano en las elecciones de 2024 y ejercer un fuerte control sobre la fundación del partido el discurso del próximo domingo en orlando será su primer discurso después de salir de la casa blanca la gran tecnología y la libertad de expresión china las turbas y la violencia callejera y la protección de las elecciones están en la agenda de la conferencia de acción política conservadora que será presidida por el expresidente de eeuu donald trump según el portal digital axios una fuente cercana a trump aclaró que su primer discurso después del presidente será una manifestación de fuerza y dijo que el mensaje será puede que no tenga twitter ni el despacho oval pero todavía estoy en cargo la reunión comenzará el próximo jueves aunque la reunión de trabajo comenzará el viernes que será la ocasión de la primera intervención pública de trump desde que dejó la presidencia del 2000 el 20 de enero el expresidente fue absuelto en un juicio político en el congreso de este mes sus partidarios lanzaron una supuesta incitación violenta en el congreso del 6 de enero debido a que todos menos a una decena de congresistas republicanos cerraron a su alrededor axios señaló que el expresidente espera convertirse en un posible candidato para las elecciones republicanas de 2020 aunque no está claro si finalmente se representará se presentará el asesor presidencial jason miller dijo a los medios trump es en realidad el republicano cuando atacas al presidente trump estás atacando la base republicana según fuentes bien informadas citadas por trump en varios medios este sábado el expresidente hablará sobre el futuro de los movimientos republicanos y conservadores y el catastrófico del actual presidente john biden en materia de inmigración e inmigración perímetro además de trump que aún no reconoce la derrota de las elecciones de noviembre del año pasado su hijo donald trump también está en la lista de oradores el próximo viernes publicará sobre revitalizando el sueño americano el espíritu que fue representado por su novia kimberly varios miembros del gabinete de trump y sus asistentes planean hablar en cpac incluido el ex secretario de estado mike pompeo y la ex secretaria de prensa de la casa blanca sarah hukan sanders el actual gobernador de florida ron es un fiel partidario de trump los medios señalaron que podría ser el candidato a la nominación presidencial republicana en 2024 participará su predecesor rick scott los congresistas también están en la lista y la gobernadora de vina dakota y el senador texas ted cruz se encuentran entre los pocos hispanohablantes la agenda de la reunión es un resumen de las preocupaciones de los conservadores y del propio trump especialmente las grandes empresas de tecnología que han impedido que trump y otros hablen en las redes sociales porque creen que incitará la violencia contra china varios discursos se dedicaron al tema de proteger elecciones refiriéndose a la afirmación de trump de ser víctima de fraude y centrándose en las elecciones de mitad de periodo que se celebran el 8 de noviembre de 2022 los republicanos están ansiosos por recuperar el control legislativo qué opinan de esta información nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora recuerden dejar un comentario en este vídeo y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo muchas gracias si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día gracias por ver el video ¡Gracias!